Para todos aquellos interesados en la locución o locutores que quieran perfeccionarse con Mario Luna, acá te mostramos parte de todo lo que sucede en la escuela de locución. Bueno, el curso de locución está dentro de tus expectativas. ¿Cómo te estás yendo en estas primeras clases? La verdad que muy bien, sí, algo que yo quería hace tiempo y bueno, estoy con el mejor. ¿Y por qué? Porque algo que yo quería hacer es una materia pendiente en mi vida. Y bueno, ahora que ya tengo el tiempo para hacerlo, me lo puedo dedicar y bueno, quiero dedicarme a fútbol con él. ¿Y cómo es tu nombre? Marce Ferreira. ¿Y qué te llegó a venir a este curso? ¿Cómo llegaste acá? Bueno, mira, en realidad yo soy comediante, estandapera y una de mis pasiones es la radio. que hace bastante, estoy incursionando en esto. Y bueno, necesito potenciar esto que es una pasión. Y en la escuela de locución creo que estoy encontrando las herramientas para lograrlo. Acá estamos con Mario, le vamos a preguntar cómo comenzaste con este curso, con los chicos, ¿cómo te estás yendo? Me estás yendo muy bien, está dentro de lo que son mis expectativas en cuanto a cantidad de alumnos y demás. Y además la calidad de los alumnos es muy importante porque están prontamente aprendiendo todo lo que estamos desarrollando en el curso en cuanto, por ejemplo, a destruir ciertas creencias que se tienen respecto de la voz, respecto de la forma de leer un texto. Y entonces se están dando todos los presupuestos, digamos, que teníamos al comenzar el curso. Una de las cuestiones más importantes que estamos haciendo de lado, digamos, con este aprendizaje es que no hay que tener precisamente una voz especial para hacer la opusión. Cualquier persona puede, de alguna manera, mejorar totalmente su expresión cuando uno se entrena para eso. ¡Gracias!